En vísperas de las elecciones, a unos cuantos días del 2 de julio, vengo a reafirmar compromisos. Vengo a decirles, antes que nada, que tengan confianza. Yo no les voy a fallar, no voy a traicionar al pueblo de México, no voy a traicionar al pueblo de Guerrero. Porque siempre he tenido presente tres cosas. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y así me voy a seguir conduciendo. Vamos a impulsar mucho la industria de la construcción. Vamos a crear la infraestructura que hace falta en Guerrero y en el país. Ya tengo el programa para Guerrero. Vamos a hacer buenas carreteras en todo Guerrero. Vamos a comunicar a todo el Estado. Vamos a resolver los problemas de años de falta de comunicación en Guerrero. Y vamos también a desarrollar al sector turístico. Es decir, vamos a seguir apoyando el desarrollo turístico de Acapulco. Vamos a seguir apoyando el turismo en Guerrero. Pero con algunas condiciones. Porque no van a hacer las cosas iguales. No vamos a aplicar la misma política ni siquiera en materia turística. Ahí también van a haber cambios. ¿Cuáles son las condiciones? Cuando menos dos, vemos ya más contrastes. Esto es ofensivo para la mayoría de los mexicanos. Y la otra condición es que vamos a cuidar nuestro medio ambiente. No queremos seguir degradando nuestro territorio. No vamos a permitir que continúe la contaminación. Pero sí vamos, insisto, a impulsar al sector turístico de Guerrero y del país. Porque genera empleos, trabajo para la gente y al mismo tiempo trae dólares. Hay divisas que se requieren para el país. Vamos también a modernizar todo el sector energético. Vamos a utilizar a Pemex, el petróleo, como palanca del desarrollo nacional. Vamos también, en este caso, a cambiar la política petrolera. Vamos a dejar de estar vendiendo todo el petróleo crudo al extranjero y comprando gasolinas del extranjero. No. Vamos nosotros a darle valor agregado al petróleo crudo, a nuestra materia prima. Vamos a refinar aquí nuestro petróleo. Vamos a crear, vamos a construir tres nuevas refinerías para dejar de comprar la gasolina en el extranjero. Y vamos a sacar el gas que México tiene en el subsuelo también para dejar de comprar el gas en el extranjero. Y voy a cumplir el compromiso que vengo haciendo desde diciembre de este año. Al llegar a la presidencia vamos a bajar el precio de la luz, del gas y de las gasolinas en todo México. Lo que es el lema de nuestra campaña, que es más que eso, es una convicción. El lema de que por el bien de todos, primero los pobres. Voy a cumplir cabalmente ese principio. Todo mi gobierno se va a guiar a partir de ese principio. Voy a cumplir con el compromiso de frenar, de no permitir que se sigan privatizando las cosas en México. Va a pasar a la historia, a la época más asiaga de nuestra historia, eso de las privatizaciones. No vamos a privatizar ni la seguridad social, ni la educación, ni la industria eléctrica, ni el petróleo. Mucho menos el patrimonio cultural de México. México no va a estar en venta. Y un país que no se vende, nadie lo podrá comprar. México no va a estar. A expensas del mejor costo, la patria no se vende, la patria se defiende. Se acabaron las privatizaciones. Están metiendo miedo. Como decía mi paisano Chicoche, uy, que miedo, mira como estoy temblando. Andan metiéndole miedo a la gente. Dicen que si llego a la presidencia voy a endeudar al país. No, no hace falta. No vamos a contratar deudas para financiar el desarrollo de México. No hace falta. Ni van a aumentar los impuestos. Ni van a crearse o se van a estar estableciendo impuestos nuevos. No hace falta. Son tres medidas que vamos a tomar. Es una fórmula de tres acciones. Inmediatas y a fondo. La primera. No permitir que se roben el dinero del presupuesto, que es dinero de todo el pueblo. Esa es una primera acción que vamos a tomar. Es decir, de que eso no significa financiamiento, que eso no es una fuente de financiamiento para el país. ¿Cómo no? Desde hace mucho tiempo sostengo que nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Que eso es lo que ha dado al traste con todo. Que esa es la causa principal de la desigualdad social. Es justo que mientras un trabajador, después de 30 años de labores, tenga una jubilación, una pensión de 1.600 pesos al mes. Y al señor Salinas, libres de polvo y paja, 180 mil pesos mensuales. No. Si no hay mexicanos de primera y mexicanos de segunda. Vuelvo a repetir. No va a haber pensión para Salinas, ni para Miguel de la Madrid, ni para Ernesto Cedillo, ni para Luis Echeverría, ni para el ciudadano Fox cuando se vaya de la presidencia. No me gusta hacer una denuncia sin tener todos los elementos. Están muy molestos, pero a ver, que me expliquen cómo es que una empresa, así nada más, una empresa en Guerrero o en cualquier parte del país, tiene contratos al mismo tiempo con la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, con Pemex. Con la Comisión Federal de Electricidad, con la Secretaría de Desarrollo Social, con el IFE, con 5 o 10 gobiernos estatales. En cuatro años ingresos por 2.500 millones de pesos. En cuatro años. Y nada más manifiesta Hacienda ingresos por 1.500 millones. Pero no solo eso, de lo que manifiesta al final, comprueba, de que tiene más gastos que ingresos y termina no pagando impuestos. Eso es lo que ya no queremos que se siga dando en nuestro país. Por eso yo tengo mucha confianza de que vamos a tener presupuestos, de que vamos a tener dinero, de que vamos a tener recursos. Y repito, no hace falta endeudar al país, ni aumentar impuestos, ni crear impuestos nuevos. Y les digo a ustedes también, para su tranquilidad, que no es nada más el deseo de servir, no es nada más el sentimiento, el amor a la gente, el amor al pueblo. No, tengo la convicción, tengo la creencia de que sí podemos sacar adelante a nuestro país, de que sí se puede. Eso es lo que vamos a hacer a partir del 2 de julio, transformar a México. Para que aprendan que con el pueblo no se juega, que no se puede engañar a la gente. Y esto es una lección no solo para los panistas de Arriba, que apenas van a tardar un sexenio en el gobierno, porque ellos estaban pensando pasarse mucho tiempo en el gobierno federal. Pero ellos mismos, ellos mismos hicieron todo para que el 2 de julio el pueblo les dé la espalda. ¿Por qué? Es una buena lección, no solo para los panistas, es una buena lección también para todos los políticos en México. Que se vaya sabiendo, que no se menosprecie a la gente, que no se menosprecie al pueblo. El pueblo no es menor de edad, nuestro pueblo no se está chupando el dedo. Ya todos los políticos tienen que saber que el que miente, el que promete y no cumple, se va a ir siempre a la historia. Pero al basurero de la historia. ¡Sí se puede! 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 Hago el compromiso, como ustedes repiten, hago el compromiso de regresar a Guerrero. Costa Chica, Costa Grande, Tierra Caliente, la montaña, la zona de Igual, Acapulco. Voy a recorrer de nuevo, conozco este estado como la pan de mi madre. Lo he recorrido varias veces, muchas veces. Conozco lo que es este pueblo tan trabajador. Salgado Macedonio, quiero decirle a Félix, que cuenta con todos nuestros apoyos, con todos nuestros respaldos, que en esta zona, el Salgado Macedonio. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!